Bueno gente, tenemos un nuevo video, en este caso vamos a lograr una nueva campaña de referidos de esta plataforma que se llama Stablehouse y esta sí, nos ofrecen 40 USDC, básicamente 40 dólares, por hacer una inversión de 101 dólares y dejarla 30 días en la plataforma de Stablehouse Luego de esos 30 días nosotros vamos a poder cobrar 40 dólares Obviamente que vos también podés empezar a referir gente si cumplís estos pasos que te voy a mostrar acá en el video así que esto sería una campaña de referidos, entonces te voy a comentar un poquito de lo que es Stablehouse es básicamente una competencia de Nexo, de SalesU, es una plataforma que genera rendimiento pero es una plataforma que está en pleno crecimiento, ok? para que te des una idea, está respaldado por Coinbase Ventures, que es el departamento de inversiones de Coinbase y también por Dragonfly Capital, que es un fondo de inversiones de criptomonedas ubicado en Estados Unidos para que te des una idea, son 2 pesos pesados en el mundo cripto Coinbase obviamente, es el exchange norteamericano más importante de todos y también para agregarle un poco de seguridad a todo esto, porque mucha gente puede preguntar Nagu, ¿pero es seguro? Sí, yo te puedo decir que es seguro y también te puedo decir que anteriormente hubo una campaña de referidos donde yo cobré en febrero, había una campaña de referidos y yo esto solamente lo puse en el grupo de Telegram nada más justo saqué video y 5 minutos después de que saqué video, que fue creo que el 2 de febrero había terminado la campaña de referidos porque mucha gente se registró en Stablehouse mira, te muestro acá, o mejor dicho el 3 de febrero, mira, te muestro acá que tengo todos estos referidos están en verde que efectivamente yo cobré 40 dólares por cada uno y efectivamente esto los cobré chicos, mira, si vamos acá a transacciones acá vemos que recibí 40, 40, 40, 40 y los pude retirar, hice un retiro de 1100 USDC y después otro retiro de 320 USDC, así que esta plataforma paga efectivamente pero bueno, en febrero pasó que justamente se registró mucha gente como esta plataforma es chica, está en crecimiento, se encontraron saturados y la promoción era hasta el 28 de febrero, duró hasta el 3 solamente así que en este caso volvieron recargados, ahora saben que mucha gente se está registrando entonces hay que tener en cuenta eso, la promoción volvió este es mi link de referido, te voy a mostrar acá que nos dice que la promoción está activa actualmente y dura hasta el 30 de abril ojo, eso no quiere decir que la promoción termine, hoy es 23 de marzo no quiere decir que esté hasta el 30 de abril, porque tal vez pasa como la otra vez que se registraron mucha gente y tengan que cortar la promoción pero al menos hoy 23 de marzo, te quiero mostrar a vos que la promoción está activa y te voy a comentar cómo poder hacer para ganarte estos 40 dólares en USDC entonces la promoción consiste en lo siguiente vos referís a un amigo, tu amigo abre una cuenta en Stable House tanto vos como tu amigo tienen que estar verificados, es decir, haber aprobado UKIC y tanto vos como tu referido tienen que fondear 100 dólares o más antes del 30 de abril esto es importante saber que la cuenta, tanto la tuya, que es el que va a referir gente como la de tu referido, tienen que estar fondeadas ambas cuentas, ok entonces, ellos dos van a cobrar 40 USDC al cabo de 30 días o sea, transcurrido los 30 días, ustedes van a cobrar tanto referido como referidor 40 dólares en USDC así es la promo, básicamente funciona de esta manera ¿cómo hay que registrarse? básicamente, hay que registrarse con un link de referido sí o sí hay que tener en cuenta, ahora yo estoy abriendo el link hay que tener en cuenta que Stable House Actualmente no está dejando abrir cuentas inmediatamente sino que cuando te registras con un link de referido, te va a llevar a una waitlist ¿qué quiere decir esto? una lista de espera vos tenés que colocar un email, el país donde vivís y si tenés experiencia en cripto, acá te aparece si sos nuevo en cripto tenés un poquito de experiencia o si sos experto en criptomonedas mi recomendación, colocar esta aunque si sos realmente experto, colocás la tercera y aceptar los términos y condiciones, ok? una vez que aceptar los términos y condiciones, le das Join the waitlist unirte a la lista de espera la lista de espera básicamente es justamente lo que intentaron hacer los chicos de Stable House para no verse saturados de registros, ok? van aprobando poco a poco a la gente, ok? entonces, esta lista de espera te puede demorar a vos como una semana en que te manden el segundo mail para poder terminar de registrarte como también puede demorar poco tiempo, un día, dos días, ok? entonces, cuando te levantas en la lista de espera, te va a llegar un mail que es para verificar tu correo electrónico, vas a apretar en verificar y luego de eso te va a llegar otro email de que te dice ya estás en la lista de espera que queda por hacer ahora es esperar a que Stable House que se comuniquen con vos para terminar de hacer el registro, ok? porque obviamente hay que hacer un caiceda y demás entonces, mira, yo por ejemplo registré esta cuenta el 18 el 18 de marzo y recién hoy 23 de marzo me llegó este correo que dice your Stable House invitación Stable House te está invitando a terminar de hacerte la cuenta, ok? entonces, vas a apretar en el botón sync off for free mira, hoy es 23, me tardó 5 días en que me llegue esto así que sé paciente si realmente querés cobrar estos 40 dólares y también querés empezar a referir gente sé paciente y espera que te llegue el correo de invitación de Stable House vas a apretar acá y seguimos con el caiceda entonces, cuando apretes el botón te va a llevar a esta ventana que te dice registre, registración y te va a aparecer personal account o institucional account obviamente, coloca esta personal account luego de eso, te va a pedir un email obviamente, coloca el mismo email con el que te registraste en la lista de espera nombre y apellido y acá coloca exactamente como te figura en tu documento si tenés 2, 3 apellidos, 2, 3 nombres colocarlos acá tal cual te figure en tu documento una contraseña confirmar contraseña y acá un código referido que te estoy dejando mi código referido acá en la pantalla para que lo puedas colocar y si no, también te lo dejo en la descripción del video vas a colocar acá en estos términos y condiciones y vas a apretar en open account el siguiente paso es hacerle la verificación de identidad vas a apretar en get very fit sería primero te va a pedir el país de donde vos seas yo en mi caso obviamente coloco Argentina te va a preguntar si sos ciudadano estadounidense obviamente coloca que no porque este este viejo no está disponible para ciudadanos estadounidenses todavía así que sí o sí bueno, si obviamente sos argentino sos chileno sos uruguayo si me ven gente de esos países coloquen lógicamente que no son ciudadanos estadounidenses después te va a pedir tu dirección tu domicilio que esto otra vez coloca tal cual te figura en tu documento porque obviamente después tienes que sacarle foto del documento te va a pedir bueno, obviamente el país te va a pedir dirección calle y obviamente calle y número de casa te va a pedir ciudad te va a pedir también provincia y un código postal luego de eso te va a pedir tu fecha de nacimiento después te van a pedir de dónde provienen los fondos que vas a meter en stable house puede ser salario puede ser inversiones puede ser ahorros venta de propiedades u otros recomendación colocar si sos empleado en relación de dependencia colocar salario y si no colocar inversiones acá te va a preguntar si sos empleado si sos empleado de medio tiempo si sos desempleado y sos retirado que acá aplicarían los jubilados por ejemplo o otros por ejemplo acá si colocas en otros te va a habilitar una ventana para colocar por ejemplo estudiante mi recomendación si sos empleado en relación de dependencia realmente coloca empleado y si no coloca otros estudiante inversor lo que sea pero tened en cuenta que si colocaste anteriormente que tus fondos son del salario que vos cobras obviamente coloca acá que sos un empleado no coloques que sos desempleado ¿se entiende? colocas en continuo te va a preguntar si sos una persona políticamente expuesta es decir si sos político o si tenés algún familiar político normalmente tenés que colocar que no así que coloca no y si tenés un familiar político también coloca que no y acá comienza el KIC es decir la verificación de identidad con el documento podés sacarle foto al pasaporte a licencia de conducir al documento de identidad o permiso de residencia si tenés el documento argentino coloca documento de identidad identity card te va a preguntar de qué país es el documento y acá te va a pedir sacarle foto al frente y foto al dorso si apretas en take de foto esto es de celu lógicamente si o si de celu si colocas take de foto vas a poder buscar una foto de tu galería no necesariamente tenés que sacar una foto en vivo del documento pero después te va a pedir una selfie y ahí sí la persona titular de la cuenta tiene que estar en vivo porque le van a pedir una foto en vivo de vos así que tenés en cuenta eso en la selfie no podés mandar una foto que tengas en el celular o que tengas en la computadora si o si tiene que ser en vivo ok colocas en continuar y acá te van a aparecer que muchas gracias por darnos información y bueno van a ver tu información y seguramente te aprueben en el corto tiempo puede pasar que tal vez te pidan un poco más de información por ejemplo en este caso me llegó un mail que me decía bueno te vamos a preguntar un par de cositas más colocas en let's do it en este caso me pidieron cuánto dinero manejas por semana en trading para que te sea una idea o cuánto querés ganar se podría entender hasta 30 mil dólares de 30 a 250 mil de 250 mil a un millón coloca el primero y así ya está más tranquilo colocas en continuo y acá te pregunto cuántas transacciones en cripto haces por semana esto obviamente coloca lo que vos lo que vos sepas más o menos preferentemente coloca de 20 a 50 transacciones por semana eso te convertiría en un semi experto más o menos y listo ahora sí después de completar estos otros datos bueno en dos días laborales van a terminar de aprobar Tricai C si no te aparece todo esto estos datos extra que te pueden llegar a pedir si no te llega todo esto te van a aprobar seguramente en 5 minutos ok en 5 minutos seguramente te aprueben la cuenta y si no bueno tardará un poquito más hasta dos días hábiles más y por último cuando te aprueben la cuenta en Stablehouse te va a aparecer así te va a llegar un mail así congrats let's get started ya estás habilitado your account is now up and running ya estás habilitado para poder hacer el fondeo y listo chicos luego de eso bueno acá acá yo tengo mi cuenta de Stablehouse es una página web no es una aplicación para el cello pero obviamente te recomiendo que te hagas la cuenta te la des de alta desde el celular y después te manejes desde la computadora ok yo ya hice fondeo hice un fondeo de 101.5 centavos la promoción dice que hay que fondear 100 o más con 101 ya estás así que ten en cuenta eso mi recomendación para fondear y ya con esto terminamos el video si vas a deposit vas a poder fondear criptos obviamente from crypto address acá puedes elegir todas las criptos recomendación obviamente fondear USDC así fondeas 101 y ya está y te olvidás de todo pero ten en cuenta que solamente soporta la red de Ethereum para enviar USDC o cualquier cripto estable así que tenés mi video que hice de cómo enviar por FTX Pro y FTX totalmente gratis USDC sin ninguna comisión o si no también podés enviar por Nexo te dejo este video acá para que vos puedas ver cómo fondear pero obviamente también podés fondear Bitcoin así que eso depende de vos ten en cuenta que si envías Bitcoin que es volátil obviamente envías 110 120 por eso también si envías USDC que es una moneda estable con enviar 101 ya está te olvidás entonces para fondear vas a clickear acá USDC Ethereum colocas en Next colocas acá tiras acá Next y acá te va a aparecer tu dirección para poder fondear USDC fondeas llega en 15-20 minutos y listo ya está ya tenés el dinero que te va a figurar acá y ya con eso solamente ya estaría todo es solamente esperar 30 días si vamos acá arriba a donde está tu nombre apellido clickeas a la personita vas a referfreen acá vas a tener tu propio link de referido para que vos puedas referir gente obviamente ten en cuenta que tenés que tener tu cuenta con el case verificado y fondeada también para que tu referido pueda cobrar su bono y vos también puedas cobrar el bono que te va a dar tu referido si vamos a settings y vamos a rewards acá vamos a ver todos nuestros referidos pendientes cuando vos te hagas una cuenta de referido cuando vos te registres con mi link de referido por ejemplo te va a aparecer te voy a aparecer yo acá ok te va a aparecer una web de sebastián y ya con eso estaría todo después si vos empezás a ser referido dirigente vas a empezar a ver una lista de referidos acá ok así que ten en cuenta que podés ver tus referidos lo bueno es que los referidos que fondearon te van a aparecer en celeste y acá figura la cantidad de días que falta para que vos cobres y también tu referido cobre su bono ok así que nada chicos si quieren un video fondeando me avisan y yo lo hago pero realmente es muy sencillo a esta altura toda mi comunidad sabe cómo fondear monedas stylet por la red de ethereum por la red de ERC20 de forma gratuita si tenés FTX Pro y si otra vez tenés Nexo para enviar a Stealth House totalmente gratis obviamente te dejé el video en la descripción para que vos veas cómo se hace estos pasos que realmente son muy sencillos si tenés dudas respecto a esto obviamente comentame abajo en los comentarios también tenés el grupo de telegram para que me puedas preguntar a mí o a toda la comunidad que te va a responder sin ningún problema te dejo el link de mi grupo de telegram obviamente abajo en la descripción te dejo mi instagram para que me puedas seguir espero que te guste espero que te sirva acordate de suscribirte al canal de activar la campanita si youtube te avisa cuando suba un nuevo video mi nombre es Astián y nos vemos en el siguiente video chau chau